Bienvenidos, bienvenidos una vez más a tú, a vuestro cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos y también de la política venezolana con la altura y la profundidad que estos ameritan. Hoy nos encontramos en un programa especial, un programa especial, situaciones especiales ameritan respuestas y programas especiales y vaya y vaya pueblo de Venezuela si la situación de hoy ha sido especial. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido especial? Nosotros comentábamos el día de ayer algo que desgraciadamente, muy desgraciadamente, se está concretando hoy. Y es que un puñado, un puñado, y aquí lo vamos a demostrar, y aquí lo vamos a demostrar, un puñado de personas decidieron, permítanme la expresión, porque les da simplemente la gana de hacerle la vida a cuadritos al resto del país. Hoy vimos escenas lamentables, hoy vimos escenas lamentables. Hoy vimos escenas como, por ejemplo, la de abuelitos, la de adultos mayores, que hoy cobraban su pensión. Y digo su pensión, que ahora parece algo natural, porque en el gobierno bolivariano y en la revolución, hay que decirlo, se incrementó de forma inédita en la historia del país las pensiones para los adultos mayores. Esos adultos mayores hoy precisamente salieron a cobrarla. Les costó mucho. Sufrieron maltratos, vejaciones. Tuvieron que sortear guarimbas. Tuvieron que saltar por basura. Porque resulta y acontece, y ya vamos a mostrar el resultado, de estos adultos mayores que llegaron a sus bancos y pudieron cobrar, muchos de ellos, su pensión. Pero lo que está pasando en Venezuela es algo realmente grotesco, grotesco. Porque no tienen ni siquiera, como diría yo, la voluntad, la moral, la dignidad, para llamar a un verdadero paro empresarial, paro de patrones. Y están vistiendo, y están vistiendo de paro, la amenaza contra usted, porque no se trata de nada más y de nada menos que una amenaza, de un chantaje. Yo no te voy a dejar salir porque me da la gana. Entonces no es paro. El paro es otra cosa. El paro es la voluntad manifiesta, en este caso si es patronal de los patrones, de los dueños, de las empresas, de simplemente parar la producción. Pero hoy veíamos, por ejemplo, que la Ayaguara, los galpones de la Polar, muchachos, están funcionando. Entonces están funcionando los galpones de la Polar de Mendoza, y hay paro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ah, no, es que no es paro. Es que están obligando al pueblo venezolano, y están sometiendo al pueblo venezolano, un puñado de gente, a través de los trancasos, a que no salgan. Hoy hubo intentos de quemar vivos venezolanos, por parecer, parecer chavistas. A nivel mundial, entonces, venden esto como un paro. No es un paro. No es un paro. Ojalá fuera un paro. Ojalá tuviera la oposición venezolana la suficiente fuerza para hacer un paro. No, están sacrificando, obligando, vejando, esclavizando a chavistas, independientes y opositores para que no salgan de sus casas. Yo quiero comenzar este programa, yo quiero comenzar este programa mostrando precisamente la imagen de los adultos mayores que, finalmente, y con mucho esfuerzo, lograron llegar a los bancos. La tenemos, señor director, cuando usted quiera. Bueno, pienso que esto se tiene que arreglar de alguna manera, ¿verdad? Vamos a ver quién lo va a arreglar, esto es lo que yo siento, ¿verdad? De alguna manera se tiene que arreglar, no toda la vida vamos a vivir así, ¿verdad? Trancando calles, trancando aquí, trancando allá, ¿no? Los que están trancando calles, a su misma gente, la tienen presa en su organización, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes, ahí lo tienen ustedes, ahí lo tienen ustedes. Además, vimos imágenes grotescas y dantescas, la vamos a mostrar aquí. Entre otras, una señora, una señora que trataba de pasar por una de las barricadas con su hijo, y resulta que un señorito, un señorito le dijo que no y le rompió el carro, le abolló el carro. Se ha bajado esa señora, ya lo vamos a ver, se ha bajado esa señora y ¿sabe qué hizo este guarimbero? Pero, cayó y corrió. Y no es nada, que la señora fue, dejó a su muchacho y se regresó. Y el tipo salió corriendo, ya lo vamos a mostrar. O vamos a mostrar otro aquí en Terrazas del Ávila, vamos a mostrar también las imágenes, que simplemente no se la caló y le pasó con la 4x4 por encima a la barricada. Le destrozaron la camioneta también, ya lo vamos a mostrar. ¿Y todo para qué? Para castigar al pueblo venezolano, porque quiere producir y porque quiere salir. Y cuando digo el pueblo venezolano, digo todo el pueblo venezolano, porque aquí tenemos un segundo video, tenemos un segundo video de nada más y nada menos, se los comentaba yo poco hace, que de la Polar, los Mendoza, la Polar, en la Yaguara, trabajando hoy cuando supuestamente había paro. Observar, aquí estamos en los galpones de la Polar. Ellos no se sumaron al paro el día de hoy, ellos entendieron que un país se construye trabajando. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esas imágenes que ven? La Polar. Entonces, insisto con lo que venimos avanzando. Esto es un castigo al pueblo venezolano, simple y sencillamente. Simple y sencillamente. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo venezolano? La tenemos. Desde tempranas horas, muchos tenían la expectativa. ¿Qué irá a pasar aquí? ¿Será que, por ejemplo, está el ferrocarril que viene desde los valles del Tudio hasta Caracas? ¿No? El ferro, se llama popularmente. Muchos nos preguntamos, ¿será que la gente de verdad se va a parar? Y, por ejemplo, este ferrocarril, que es una medida como ninguna otra, un termómetro como ningún otro, ¿será que se va a parar? Bueno, tempranito, tempranito, vimos cómo miles y miles y miles de venezolanos estaban en el ferrocarril de los valles del Tudio y bien temprano para venir a Caracas a trabajar. Mayor bofetada, mayor bofetada la prepotencia y vulgaridad de quien nos quiere obligar a salir a las calles. Nos quieren obligar a salir a las calles a guarimbiar. ¿Recuerdan aquella frase de Freddy Guevara? Ustedes tienen que quedarse en su casa porque sí, porque yo soy Freddy Guevara. Y si alguien sale, es para trancar calles. Pues no, Freddy Guevara. La gente hoy salió a trabajar. Vean esto, que es el ferrocarril. Que mayor bofetada, que mayor bofetada. A los guarimberos, a los encapuchados, a los que nos quieren someter, someter a la violencia total en este país. Que los trabajadores, los que trabajan, los que construyen este país, los que no viven de la politiquería, los que no viven de los millones y millones de dólares que Trump está enviando en estos momentos a Venezuela. Esos, esos de 15 y último, esos de a pie, esos que trabajan, esos que producen, esos que sudan, esos que invierten su salud para darle comida a sus tripones, esos salieron hoy. Y no salieron solamente en estas imágenes, y no salieron solamente de los valles de Tudia Caracas, salieron a lo largo y ancho de Venezuela. Aunque los portales privados se hayan dando un gustazo diciendo que en Chacao no había nadie. Ah, evidentemente, ahí donde hay guarimba, ahí habrán acatado el llamado a paro. Pero ténganlo por seguro, que por ejemplo, el municipio Libertador, y si alguien tiene dudas, que se pase por Sabana Grande, por los alrededores de la Plaza Bolívar, para que vea gente trabajando. Los que no trabajan y nunca han trabajado, hoy tampoco lo hicieron. Hoy tampoco lo hicieron. Tenemos otro video, porque ellos comenzaron con un llamado pacífico. Cuando comenzaron a ver que la gente estaba en la calle, no en Chacao, no en Chacao, en Venezuela. No en las zonas guarimberas, no, no, no. Esas zonas guarimberas, sí, ahí no salió nadie, está bien. Pero cuando vieron que el país estaba andando y que Venezolana de Televisión estaba mostrando desde tempranito en la mañana al pueblo venezolano, de a pie, trabajando, no aguantaron, no se aguantaron y trataron de incendiar Venezolana de Televisión. Y lanzaron bombas Molotov contra Venezolana de Televisión. Donde, por cierto, hay una guardería que tuvo, valga la redundancia, que resguardarse arriba en presidencia, porque los niños sufriendo de este ataque. Y pasó algo digno de recordar. Los trabajadores de Venezolana de Televisión, a quien desde aquí y desde el fondo de mi corazón envió no solamente mi solidaridad, no, 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 sino mi orgullo, mi orgullo, por lo que nosotros vimos hoy. ¿Qué vimos hoy? Unos trabajadores que salieron de sus puestos de trabajo y le dieron la cara a los guarimberos, a los encapuchados y los corrieron, y los corrieron, y los corrieron. Estamos viendo imágenes precisamente de estos hechos. Más tarde llegó la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Se replegaron los guarimberos y ustedes saben qué trataron de hacer, aunque usted no lo crea. Trataron de incendiar una bomba de gasolina que estaba a pocos metros de Venezolana de Televisión. Y fueron los mismos vecinos alrededor de Venezolana de Televisión, muchos de ellos, por cierto, opositores, que rogaron, rogaron a los trabajadores de Venezolana de Televisión, a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, que por favor alejaran a esos guarimberos de esa bomba de gasolina. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque si se explotaba esa bomba de gasolina como estaban buscando ellos, imagínense el efecto que hubiera tenido. Pasamos imágenes del video, pero ¿podemos pasar el video completamente? Lo tenemos a tiro, señor director. Bien importante, un trabajo exclusivo de la Iguana.tv, lo ocurrido hoy en Venezolana de Televisión. Ajá, ahí lo tienen ustedes nuevamente, ahí lo tienen ustedes nuevamente. Y ese es lo que llaman la calle B, la calle B, donde se replegaron los guarimberos. Recordemos que las adyacencias de Venezolana de Televisión trataron de ser bloqueadas por guarimbas. Lo que resulta también interesante es que gran parte de los guarimberos que ustedes están viendo actuando en Caracas, muchos de ellos no son de aquí. Muchos de ellos no son de aquí. No tienen absolutamente nada que ver con la MUT y en muchos casos se trata desgraciadamente de mercenarios. Pero vamos a mostrarles otras imágenes ya del interior. Este es un video muy breve, muy breve, pero que quise escoger para ustedes. Que quise escoger para ustedes y se trata del sistema público, en este caso del Estado de Ara, de Transbarca. Desde muy temprano, ustedes saben los famosos buses esos yutón, los famosos buses yutón. Hermano, ¿cómo salvaron hoy la patria, oyó? Y aquí cabe la expresión, salvaron la patria. Y resulta, y ayer lo comentaba, que hay privados a los cuales se le entregaron buses yutón y hoy se fueron a paro. Bueno, tengo entendido que las autoridades van a tomar medidas y ya han tomado medidas en algunos estacionamientos. Pero desde muy temprano también en el Estado de Ara, también en el interior, esto fue lo que se vio. Buses repletos, buses yutón, buses del Estado venezolano a contrapelo, ahí lo tienen ustedes, a contrapelo, a contrapelo de lo que querían muchos transportistas que quieren obligar, quieren obligar al pueblo venezolano a pagarle el pasaje que a ellos les dé la gana. Por cierto, ayer terminando cayendo y corriendo, me escribió uno de estos choferes de buses y me dijo lo siguiente. Me dijo, Pérez Pirela, claro, ya habíamos terminado el programa, lo refiero hoy, 24 horas después. Pérez Pirela, yo le trabajo a un dueño de un bus. Yo le trabajo a un dueño de un bus. Y resulta que el señor me prohibió, a pesar de que yo quería trabajar hoy, que le trabajara. Me dice, esto te lo digo yo sin siquiera tocar las razones políticas. Me dice, esto te lo digo yo porque de mi trabajo va a depender lo que yo le voy a dar de comer a mis tripones, a mis chamitos, a mis muchachas, a mis muchachos. Bueno, por eso se ha creado también un sistema de transporte y hoy ese sistema de transporte funcionó y estuvo abarrotado. Metros, ferrocarriles, buses, taxis bolivarianos, pero también un dato muy especial. Vimos incluso patrullas, patrullas de la policía nacional bolivariana trasladando, haciendo de transporte público, trasladando a venezolanos para sortear la postura, vamos a decir así para ser respetuosos, de dueños de muchos, en Maracaibo lo llamamos carritos, de muchos transporte público, de muchos buses, busetas, que están tratando también de desestabilizar al pueblo venezolano. Tenemos unas imágenes que queremos compartir con ustedes y son imágenes del centro de Caracas, de la capital de la República Bolivariana de Venezuela. La tenemos, vamos a mostrarla. Bueno, yo salí a trabajar mi niña hoy porque precisamente... En estas imágenes... No podemos pegarnos a un paro de que realmente no tiene ni pie ni cabeza, no tiene nada que ver con la gente que realmente trabaja para el país, la gente que quiere progresar en el país, la gente que está precisamente ubicada en otro asunto que no tiene nada que ver con ellos, pues mira, ahí está, tú mismo lo estás contactando, toda la gente trabajando, las tiendas abriendo. Bueno, no me uno al paro porque eso es lo que somos unos locos, nosotros somos pueblo y como pueblo tenemos que salir a la calle a trabajar para seguir dignificando este país. y como pueblo necesita trabajar, así un país sale adelante. Así es la mejor manera de demostrar que queremos un país que eche para adelante y que es mejor manera de demostrarlo que trabajando. Bueno, porque hay que trabajar. Evidentemente, y esto hay que decírselo no solamente al mundo, sino en muchos casos también a los venezolanos de bien, que nos siguen, chavistas, independientes, opositores. No coman cuentos, no toda Venezuela es Chacao. Hoy veía a Televen, hoy veía a Televen, mostrando las delicias, Carlos, mostrando las delicias en Maracaibo, es decir, la zona norte de Maracaibo, la zona guarimbera de Maracaibo, la zona completa de Maracaibo. Pero ¿por qué no mostraron el oeste de Maracaibo? ¿Por qué no mostraron, por ejemplo, los plataneros? Los plataneros, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, la zona popular de Maracaibo. Para que ustedes vieran cómo están los plataneros abarrotados, gente. ¿Por qué no mostraron el 23 de enero? Y los mercados populares del 23 de enero abarrotados de gente. Abarrotados de gente. El paro obligado, el paro trancazo. El paro te paras porque si no te quemo, fracasó. Fracasó. Miren, nosotros aquí en Cayendo y Corriendo. No tenemos pelitos en la lengua para decir las verdades, para criticar, para señalar lo que no va. Yo les puedo decir hoy, con toda la sinceridad del mundo, que fracasaron en este intento de paro. Y lo que viene ahora es que no nos van a hacer 24 horas, sino 48 o hasta 72 horas de paro obligado. Eso no se lo va a calar el pueblo venezolano. Vamos a empezar a ver las reacciones ahora, en esta segunda parte del programa. Porque hubo reacciones por parte del pueblo venezolano. Porque hubo reacciones de opositores, de opositores de los naranjos. Zona, para los que no conozcan, zona de plata, de platica en Caracas. Hubo reacciones en terrazas de lávila, zona de plata también. Una de las reacciones es esta que sucedió precisamente en Los Naranjos. Un solo hombre, uno solo, colocó obstáculos en la vía para impedir la circulación de los vecinos de esa zona. Y un conductor se molestó y vean lo que pasó. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le estoy diciendo a mí? Pero, para todo, no, por ahí. Ustedes vieron, ahora resulta que las barricadas venezolanos, que las barricadas venezolanas, que las barricadas chavistas, independientes, opositores, Ya no son aquellas barricadas de los trancazos Ellos comenzaron con los trancazos hace semanas Y recuerdan que en los trancazos era gente sentada, ¿recuerdan? En silla, jugando dominó, burlándose del que tenía que pasar y no podía pasar Eran trancazos con gente, ya no Quienes están trancando las calles Está de más que yo se lo diga porque ustedes lo pueden ver con sus propios ojos Son objetos Basura, desechos, piedras Y si acaso una persona, dos personas o a lo máximo cinco personas Que por cierto, además, cada vez que un venezolano trata de pasar Se nos ríen en la cara Luis Brito García diría de esto Una máquina mata votos Vaya que estrategia tan mala está tomando la oposición Porque lo único que está logrando Me disculpo desde ya por la expresión Es la rechera de los venezolanos De los chavistas, de los independientes y de los opositores Vamos a ponerlos en estos términos Miren, ustedes recuerdan que ustedes tenían por ahí como 12 años, muchachos Que uno si tenía una noviecita o un noviecito Una fiestecita De pronto, por una mala nota O por no haberte comido la comida Te decían Usted hoy no puede salir, muchachos ¿Les ha pasado? Y uno se quedaba, Dios mío Dando vueltas por toda la casa Llorando, pataleando Y no salía Porque tu papá, tu mamá Tu abuelo, tu abuela Te dijo Por tu mal comportamiento Como es que dice Oscar de León Te vas a arrepentir En este caso es por tu mal comportamiento No vas a salir Ahora resulta que después de viejo Después de adultos Después de 200 años de república Viene Freddy Guevara Freddy Guevara A decirte Tú no vas a salir Hoy tú no sales Porque a mí me da Bueno, porque a mí no No, porque a Trump le da la gana Porque Freddy Guevara Solamente Un instrumento de ¿Qué te parece, venezolano? ¿Qué te parece, venezolana? Que sale un Un Freddy Guevara A decirte Tú hoy No sales de tu casa Porque en tu esquina Yo voy a colocar dos personas Y mucha basura Para que tú no salgas ¿Qué pasó? Entre otras cosas Le vamos a mostrar Algunas de las cosas Que pasaron A lo largo y ancho De las guarimbas Y de los trancasos Miren esto Yo lo grabé Yo lo grabé Yo lo grabé ¡Las chulas de esa mierda! Y allá está la novia Y allá está la novia No, no, no Pero no viene No van a tocar ¡Cállate! ¡Aquí está la novia! ¡¿Ustedes son? ¡Aquí está la novia! Van a ver un hombre con una pistola y la gente gritando que agarren la camioneta. Evidentemente, evidentemente después agarraron la camioneta y ¿saben qué? Los vecinos le partieron todos los vidrios, le cayeron a piedra misma a la camioneta. ¿Qué les parece? ¿Qué me les parece? ¿Qué me les parece? Es decir, tú, dicho por Freddy Guevara, no vas a salir. Y si sales, te vamos a, por no decir otra palabra, destruir tu carro, tu vehículo, tu camioneta. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, ¿qué le pasa? Te quemamos vivo. ¿Qué democracia es esta? ¿Qué mensaje político es esto? ¿Qué promesa electoral es esto? ¿Nos están obligando a apoyar a la oposición? ¿Por qué sí? ¿O es que de verdad, de verdad, Freddy Guevara y Henry Ramos Alup piensan que así van a hacerse del poder en Venezuela? Ustedes no saben el odio que ustedes están causando, la molestia, la frustración en el pueblo venezolano. ¿Ustedes creen que el pueblo venezolano les va a perdonar esto? El pueblo trabajador, el pueblo de a pie, el pueblo que produce con el sudor de su frente. Se están pasando de maraca. Se están pasando de maraca. Y quieren castigar al pueblo porque el domingo salió a votar en miles. Y quieren castigar al pueblo porque después de 100 días de quemazón, de violencia, de asesinato, no han logrado hacerse al poder. Les vamos a mostrar otro capítulo tristísimo, tristísimo además. Miren la cobardía de esto que les vamos a mostrar. La cobardía del guarimbero que tranca y que frente a una mujer con su muchacho en el carro que quiere pasar y que está recién operada y que se va a enfrentarlo, sale corriendo. Y aunque la señora sea o no sea chavista, no sabemos, le dice, chavista, ¿qué derecho tienen ellos a tratarnos así a los venezolanos? ¿Qué derechos tienen ellos a encerrarnos y a obligarnos a tenernos bajo esta situación de sospecha colectiva? ¿Quién les dio ese derecho? Vean lo que una dama, la lección que una dama le da a uno de estos guarimberos. La señora, necesito urgente pasar, estoy conmigo, estoy operada, mírame como estoy llena de cemento por todos lados y necesito pasar. ¡A este maldito! ¿Qué pasa aquí, maldito? ¡Me va a descoñetar mi carro, maldito! ¡Abusador, chico! Daniela. ¡Es un abusador! ¡Deja pasar a una persona y a mí no! ¡Maldito! ¿Qué pasa con el comienzo a pesarlo, maldito? ¡Ah! ¡Tolizando el abusador, chico! ¿Qué pasa aquí? ¡Mueso madre, maldito! ¡Abusador, maldito! ¡Aremos un maldito, chico! ¡Maldito, abustador! ¡Aquí está la interrota de zona, maldito! ¡Abusador! Bueno, bueno, aquí, aquí me están pidiendo, aquí nos están trabajando, nos están escribiendo gente incluso que está trabajando en este momento, aquí nos están pidiendo que repitamos el video. Vamos a repetirlo, por favor, una señora, una dama venezolana con su niño en el carro recién operada y lo que hacen los que están a reírse. Cuando ella se baja y enfrenta a este señor, a este muchachito que juega a trancarnos las calles, miren cómo reacciona. ¿Qué pasa aquí, maldito? ¡Me va a descoñetar mi carro, maldito! ¡No, maldito! ¡Ah! ¡Abusador, chico! ¿Cuánto queda? ¿Qué pasa aquí? Daniela. ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡No es un abusador! ¡Deja pasar a una persona y a mí no! ¡Maldito! ¡Te pasa con el coñete a pesarro, maldito! ¡Ah! ¡No me traigo el abusador, chico! ¿Qué pasa aquí? ¡No me traigo el abusador, maldito! ¡Abusador, maldito! ¡Abusador, maldito! ¡Aremos un maldito, chico! ¡Maldito, abusador! ¡Aquí están llegando muchísimos mensajes! ¡Aquí Alejo nos dice, pásenlo de los Ruices, ya lo pasamos! Yangel Hugo, eres excelente, gracias, mi amor. Belén Gutiérrez dice, el recrudecimiento de la violencia, esto es en Facebook, el recrudecimiento de la violencia se les está revirtiendo porque hasta los opositores van a apoyar a la constituyente, porque también sufren las inclemencias de vecinos y opositores vándalos y criminales. Al final, la ciudadanía prefiere la paz que a los líderes. Esto nos lo dice Belén Gutiérrez. Nos lo escribe por La Iguana TV, la cuenta Facebook. También nos están llegando aquí mensajes desde Instagram. En Instagram nos dice, no aparece donde él le dice chavista. Bueno, pero sí le dice. La única explicación que él tiene frente a una mujer recién operada que tiene que llegar a un lugar de emergencia es, tú eres una chavista. Imagínense ustedes, imagínense ustedes. A ver, por aquí dice, prueba, pero pasen el video completo. Cuando él se enfrenta, lo cortaron. No. Esto lo escribe MGF. No. Lo que pasa es que vamos a pasar ahora a la segunda parte, porque la señora quita la barricada, quita la barricada, ¿verdad? Una vez que quita la barricada, se va. Nosotros comenzamos a publicarlos en La Iguana TV y de pronto regresa. Dejó a su muchacho resguardado y regresó a perseguir a este muchachito que juega a trancarnos las vías. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Antes de leer este mensaje, vean lo que pasó cuando esta señora regresó. ¡Saludido! ¡Mira! ¡Márcalo! ¡Mira! 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 Vieron, vieron lo que pasó. Ellos por Twitter, por Facebook, por Instagram, son Rambo. Una dama venezolana. Por aquí nos escribe, nos escriben la gente, ¿no? Bueno, nos saludan desde Argentina, pero todos de acuerdo con el Guáramo. Y esta es una mujer venezolana. Una mujer venezolana. Una mujer venezolana. Y vieron cómo reacciona este muchacho. El guarimbero. ¿Ah? El muchachito, el hijo de papi y mami. Aquí nadie va a trabajar. Como él no trabaja, nadie trabaja. ¡Ay, papá! Se le regresó la mujer. Vamos a colocar de nuevo este video, por favor. ¿Dónde está el maldito ese? ¿Dónde está el maldito ese que me comió todo mi carro? Pégame, maldito, pégame. Pégame, maldito. ¡Ay, el niño está llorando! ¿Qué me parece? ¿Cómo la llamamos? ¿Rondona? Una mujer. Ustedes vieron aquí, tú no vas a pasar aquí, tú. Cuando a esa mujer se le empezó a acercar, el tipo cayó y corrió, cayó y corrió. Y esto pasó a lo largo y ancho de Venezuela. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a ver, les pregunto aquí a las redes sociales, ¿qué piensan ustedes de la reacción de esta mujer venezolana? Es una mujer arrecha. A ver, abusadores, no estoy de acuerdo. Y eso que ella no es chavista porque lo dijo, es el desespero de los venezolanos que ya estamos cansados, MIP-18. Da Maricel Che Guevara dice, ¿a ese video le falta? Tranquila, tranquila. Es que queremos cerrar con el mismo video completico. Completico. Y es el video que vamos a colocar ahorita en la recta final. Maricel Che Guevara dice, así tenemos que actuar para que se jopi los culillentos esos que se la echan de macho. Están Gavé dice, cuando nos arrechemos todas, no sé dónde se van a meter. Ey, estoy leyendo y estoy preguntándole a las redes, ¿qué piensan ustedes de esa reacción de esa mujer? O ¿qué piensan ustedes también de la reacción del caballero que les pasó por encima? Les pasó por encima la barricada, no le hizo daño a nadie, solamente a su carro. Adelantó un poquito más ahí en Terraza del Ávila y se lo destrozaron. Por cierto, ya está circulando la foto de uno de estos vecinos en Terraza del Ávila, y desde aquí hago un llamado a las autoridades, que está haciendo trancasos con pistolas armados. Ha sido un paro facilito, es un jamón. El paro nacional es, si usted sale lo mato, si usted sale lo quemo, si usted sale le destrozo el carro. Eso no es un paro. Eso no es un paro. Eso es otra cosa. Por aquí nos están diciendo, valentía nuestra Venezuela, cansada por esto. Francisco Moreno nos está escribiendo desde Facebook. Ligia Alviares dice, valiente mujer. Blanca Márquez, puras mujeres, ¿eh? Salieron las mujeres. El día que los venezolanos nos arrechemos esto va a terminar muy mal. Es que están buscando eso. Saludos de Quiborno, dice Rudy Díaz. Estado Lara, los panaderos artesanales tenemos más de dos meses sin recibir harina de trigo para poder trabajar. Oído al tambor. Son esos panaderos los que tenemos que ayudar aún más. José Fernández, ¿esos son unas mamitas? Bueno, unas mamitas no. No estoy de acuerdo, querido hermano. Aquí lo que hay que hacer es tirar un toque de queda. Unas mamitas no. No, todo lo contrario. Algunas veces queremos insultar, dice, mamitas. No, todo lo contrario. Eso que llaman mamitas, es decir, las mujeres, nuestras madres en diminutivo, son las que llevan en sus hombros este país y son las que tienen guáramos para corretear a este guarimbero sea. A ver, a este guarimbero sea. A ver, seguimos por aquí. Betty Melo, es que se activaron las mujeres, se activaron. Todos tenemos que salir así, estamos mamados y mamadas. Le bigotes, le bigotes, le bigotes, ¿será? Dice, el paro fue puro paro. Rafael nos manda saludos. Pérez Pirela, ah, me dice Henry Martínez, ¿cuál es la solución a todo esto, hermano? La solución para todo esto es elección, votar. Tenemos dos en puerta, constituyente y elecciones de gobernadores. Sigo preguntando a las redes sociales, ¿qué piensan ustedes de la reacción de esta señora contra los guarimberos y de la reacción de este caballero allá en Terraza del Ávila? Mientras que ustedes me responden, mientras que ustedes me responden y vamos a leer sus respuestas, ¿qué les parece si pasamos nuevamente el video completo? Dejando en claro esto y lo repito una vez más, esto es solo la punta del iceberg de lo que sucedió en toda Venezuela. Mucha gente salió y los mandó derechitos al gran carajo, entre ellos esta dama venezolana recién operada. Adelante. ¡Maldito! 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 ¡Chavita! ¡Chavita! ¡Chavita el coño de tu madre! ¡Maldito! 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 Un abrazo para ti, hermano. Smith Smith dice... Bueno, aquí esperemos que no arda nada, ni siquiera los cuadernos electorales que ellos están especializados en quemar. Los policías del municipio de San Diego, en Carabogo, se pasean entre los guarimberos sin hacer nada. Intervenen esa policía. Esto lo dice Jesús Guzmán. Isaura Reyes repite el video completo. Mi amor, ya lo repetimos. Ya lo repetimos. De todas maneras, está colgado en laiguana.tv. Nos están diciendo saludos de Turmero. Esa es la libertad, la tolerancia y la libertad de expresión que los opositores pregonan. Pregunta Liliana Valladares. Edwin Pérez dice, vente a trancar a Katia. Aquí si te dan, no puedo decir lo otro. Saludos desde Guatemala. Nos dice Marcial. Un abrazo, Marcial. Viva Chávez, Viamaduro. Viva la mujer venezolana chavista, Marcial Gerardo Carrillo, desde Guatemala. Necesito una mujer así. Dice uno por aquí, para que lo proteja en su casa. Héctor Araya dice, no es posible que tres o cuatro tengan que someter a miles. Héctor Araya, yo te diría no a miles, a millones. A millones. Están tratando de someter a millones. Saludos de los Magallanes. Saludos para esa mujer, dice Claro Peñanosa. Luis Bautista dice, el hombre ha perdido el respeto a la mujer. No se trata de ser chavista o no, es una dama. Además de todo, además de todo. ¿Qué mensaje están vehiculando estos señores del paro obligado porque sí? Del trancazo porque sí. ¿Qué mensaje están vehiculando? Un mensaje contra la mujer. Nos tenemos que despedir. Cuando esto se estaba poniendo bueno. ¿Verdad, señor director? ¿Perdón? ¿Con cuál video? ¿De verdad? Señoras y señores, por petición, no solamente de las redes sociales, sino también por petición de nuestro querido señor director. Por cierto, que tiene una linda franela. Nos despedimos con este video. Más allá de la sonrisa que siempre tenemos los venezolanos, más allá de la frescura que caracteriza el alma de este pueblo, algo quedó claro hoy. Este pueblo no quiere que un Freddy Guevara, que un Freddy Guevara, monitoreado por un Donald Trump, te diga, hoy, tú no sales de tu casa, no vas al trabajo, no visitas a nadie, no haces compras. Hoy tus hijos no van a la escuela. Hoy tú eres el esclavo de Freddy Guevara, de Genro Ramos Alup y de Donald Trump. Ese es el mensaje que nos dio. La respuesta del pueblo la mostramos desde temprano. Calle, trabajo, sudor, esfuerzo, producción, estudio, investigación, dedicación. En una palabra, amor. Amor a esta patria. Los dejo con este video. Y no olviden que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy, pero muy distinta, lo que piensan. De lo que piensan y no dicen los medios y ciertos politiqueros, nos encargamos nosotros aquí, en tú, en vuestro, cayendo y corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Los dejo con esta mujer venezolana. Hasta entonces. Más, ¿qué pasa a ti? ¿De patos nido? Maldito, mira con mi coñeta, me mierda, maldito. ¿Y tú me vas, coñeta, a mí? Ah, maldito. Chavista, Chavista. Chavista el coño de tu madre, maldito. Chavista. No, 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 no. ¿Qué pasa a ti? Daniela. Pero eres un abusador. Deja pasar a una persona y a mí, no. ¡Maldito! ¿Qué pasa a mi coñeta, a mi carro, maldito? ¿Ah? Politico de abusador, chicos. ¿Qué pasa a ti? No, 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 no. ¡Maldito! ¡Gracias!